¿Cómo instalar Wordpress sobre un servidor con VestaCP? La versión es la 4.7 que justo acaba de salir hoy, el día de grabar este vídeo. La descargamos pulsando aquí y se nos descargará. Tenemos que descomprimir el zip, es simple, podemos hacerlo con 7zip o con cualquier otra herramienta, Winzip, Winrar, lo que sea. Y una vez la tengamos descomprimida podemos ver estos archivos y carpetas. Yo ya lo tenía descomprimido de antes, ahora debemos subirlo por FTP al servidor, pero bueno, antes vamos a asegurarnos de que en el panel de VestaCP tenemos lo que es el dominio añadido. Yo en este caso ya lo tengo añadido, partimos de esa base, aquí lo podéis ver. Entonces, con el cliente FTP nos autentificamos con el dominio, el usuario, que en este caso vamos a usar el admin, el usuario base de VestaCP, y la contraseña correspondiente que hayamos puesto durante la instalación de VestaCP para el usuario admin. Entonces, al loggearnos veremos esta estructura de carpetas. Nos vamos a web y aquí vemos VPS barato. Ahora podemos ver aquí, publica.html, entramos y aquí habrá dos archivos, yo los tengo borrados. Normalmente estos dos archivos lo que tenemos que hacer es borrarlos. Una vez los borramos, podemos coger y arrastrar estos archivos aquí para que se suban. Esto puede tardar más o menos tiempo, dependiendo de la velocidad de la conexión. Yo lo he pausado hasta que casi ha acabado. Justo en este momento acaba de finalizar. Y ahora vamos a crear la base de datos media SQL. WordPress necesita la base de datos media SQL para funcionar, es un requisito. Entonces vamos a crearla. Vamos a VestaCP, vamos a la pestaña DB, pulsamos sobre añadir DB, este botoncito que hay aquí. Y vamos a rellenar unos cuantos datos. Un nombre. Un nombre de usuario. El nombre de base de datos real es este y el usuario real es este. Y vamos a poner una contraseña. Yo pongo esta. Es un ejemplo solo. Tendría que ser una contraseña segura. Si es de las generadas, pues mucho mejor. Y un correo donde enviar los datos. Yo en este caso, pues siempre le pongo algo inventado de un dominio propio. Por ejemplo. Y con esto, le pulsamos añadir. Se ha añadido correctamente. Tengo los datos guardados. Así que vamos a empezar con la configuración de... Con la instalación de WordPress. Entonces, ya tenemos el dominio aquí. Antes no cargaba nada. Ahora, al subir los archivos, sí que carga algo. Nos carga lo que viene siendo el instalador. Pulsamos sobre vamos a ello. Ahora lo debemos rellenar con los datos de conexión con la base de datos que justo acabamos de crear. Entonces, nos ponemos... Localhost lo dejamos así. Y el prefijo por ahora lo dejamos así. La instalación básica. Podríamos personalizarlo. Pero bueno, para evitar problemas, lo dejamos así. Pulsamos enviar. Los datos han comprobado. Hay comunicación. Entonces, podremos empezar con lo que viene siendo la instalación real de WordPress. Que es tan simple como pulsar este botón. Y ya está hecho. Ahora configuramos una serie de datos básicos. Confirmamos el uso de contraseña débil en caso de que sea débil. Un correo electrónico. Yo me lo voy a inventar. Y finalmente pulsamos el botón instalar WordPress. Ya estaría instalado. Pulsamos acceder. Y ya podremos ver lo que viene siendo el login de WordPress. Que solo tendríamos que meter los datos que acabamos de... De usar para configurar. Y ya estaría completamente instalado.